¡Hola! Tengo algo muy importante que contarles. Ha salido el nuevo Bono 600. Para saber si tu hogar ha sido beneficiado, ni se te ocurra ir al banco. Solo ingresa a bonoseiscientos.gov.pe o llama al 101. Ahí encontrarás cuándo y cómo cobrarlo. Ya lo sabes, no vayas al banco. O mejor, que te lo diga mi tío Belcochita. ¡No vayan! Pero de verdad, pues, ¡no lleves el bicho a casa! Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú